En el cielo eres mi única estrellita Que lo vidas con creciente resplandor Dominica es el camino más seguro Tus consejos, madre, son de lo mejor La gente ya va con sus regalos Nos vemos ahorita ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto Mi placer a felicitarme El día en que naciste Nacieron todas las flores En la quina del bautismo ¡Bravo! ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! 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 Doña Paula, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Mire, venimos a nombre de Betty y le traemos unas flores bien bonitas. Le vamos a entregar las flores. Mire, estas flores se las manda Betty. Berta Alicia Tellez, a ver si por acá las colocamos, de favor. Esas son sus flores que le manda. Bueno, pues le pido, mija, tantas bendiciones, pido para ella. Y que Diosito la bendiga allá donde está, mi hijita. Lo bueno que vinieron sus hijas de ella. Y le digo, hija, qué bueno que ya llegaron a tu casa, que es de ustedes, de tu mamacita y de ustedes aquí. Eso. Sí, así es. Mire, también le mandaron un pastel muy lindo, mire, aquí está. Recibanoslo también, de parte igual de Betty. Aquí póngalo, aquí póngalo. Ese es para usted, ahorita le va a morder, ahorita lo va a partir usted, lo que quiera hacer con el pastel. Este, le vamos, le vamos a entregar también esta cartita que quiero que la escuche porque está muy bonita. Mire, dice, felicidades Paula Flores Torres. Felicidades en su día, mi querida abuelita sabe que la amo como una verdadera mamá. Quiero desearle un feliz cumpleaños a la mujer más hermosa y maravillosa del mundo. Quiero darle las gracias por ser una linda abuelita, una buena mamá y amiga por cuidarme y apoyarme en cada etapa de mi vida. Es usted una increíble mamá y por eso se merece lo mejor de este mundo. Qué suerte tuve haber nacido en esta linda familia porque me ha tocado a la mejor abuelita del mundo. Querida abuelita, querida mamá Paula, no tengo palabras para agradecerle por tanto amor que me ha dado y sobre todo por sus sabios consejos que tanto me han ayudado. La quiero mucho, mucho, mucho. Dios bendijo a esta familia de regalo a un ángel verdadero para que cuidara de todos nosotros y nos enseñara el amor sincero. Ese ángel es usted mamá Paula, que siempre nos ha arropado con amor y cariño y su bondad. La adoro y la amo con todo mi corazón. Feliz cumpleaños. Dios me la bendiga siempre. La quiere mucho Betty Tellez. Amén. Ahora sí, me gustaría, no sé, aquí tenemos hijas, ¿a quién tenemos aquí? Sí, Marina Tellez Torres. Algo que le quieras decir, expresar ahorita y que quede grabado en el video. Sí, gracias mamita por ser mi madre, por darme tanto amor. Te amo. Y siempre serás mi madre, te cuidaré como mi bebé que eres ahora. Gracias, cariño. Ya me vas a llorar a mí, eh, por esas palabras tan hermosas que acabo de decir. Así es la vida, ¿no? Así nacemos, crecemos, nos reproducimos. Diosito, Diosito, tantas gracias porque con toda mi familia, toda me quiere, toda me estima. Bendito Dios. Así como las quiero yo, así me quieren todas mis familias, mis hijas, mis hijos, mis nietos. Y estoy bien contento y le pido a Diosito, pido bendiciones para ellos de donde están, que Diosito los cuide. Usted se lo ha de ver ganado porque cosechamos en la vida lo que a pulso nos ganamos. ¿Algo que le quieras decir? Ah, yo también que la quiero mucho a mi mamacita linda. Mi mamacita me la dejé y vieron. ¿Cómo te llamas? Chava. ¿Qué es de usted? Mi mamacita. Eso, mamacita. La mamá de Betty. La mamá de Betty. Ah, ¿usted es la mamá de Betty? Sí. Ah, gracias, gracias. Este, aquí. ¿Usted qué participa? Yo, Micaela Tellez. Micaela Tellez. ¿Algo que le quiero decir ahorita? Ay, pues qué más, que me deseo mucha felicidad. Así que me hubo muchos años, mi mamá. Primero Dios, primero Dios, Él es el... Nosotros tenemos que conformar porque Diosito nos da la vida y Él sabe cuándo. Gracias, hijitas lindas que todos están aquí conmigo. Gracias. ¿Cuántos años? Noventa y uno. Y yo la oigo, la escucho bien fuerte, bien consciente, bien todo. Dios le va a dar muchos años. Pues eso, yo también le doy tanto gracias a Diosito y a Jesúsito, por esos años que Diosito me dejó vivir, para ver toda mi familia y gracias a Dios, que sí, toda. Dichosa usted de ese barro bueno, eh, mire nomás. A ver, ¿algo que quieras decir? Ay, mi amor. Tío, tú sácalo, sácalo, es bonito expresarlo, es bonito sacar los sentimientos, son mejor, es mejor. Que se quede uno guardado porque al rato nos hace daño. Sí, gracias, Jesúsito. A ver si alguien me aclara por ahí, vienen, venían de otro lado, vienen de otro lado, ella no está aquí. ¿Verdad? ¿O vive aquí? No, ¿verdad? No, vive de cerca de Acapulco. Ah, ya ve. Bueno, pues saludos para allá, para todos. Y a esta canción, madrecita linda, qué lindo es tu día. Madrecita linda, qué lindo es tu día. Todos tus hijos y tus hijas, tus nietos y tus nietas, sonidos y sonridas, te venimos a cantar, para decirte vida, por toda una eternidad. Feliz es tu día. Doña Paula, le vamos a pedir que piense en un deseo, muchos deseos y apague su velito, de favor. Así. Ándale, Paila. Y yo, de mi parte, le doy tanto gracias a Diosito, porque ahora mi familia me quiere y la tengo reunida, esa y no esa, de aquí de mi pueblo también. Y decir que les agradezco a esa gente que haya venido aquí estar con nosotros y pido bendiciones para ellos y que Diosito bendiga a toda esta gente que vino, hasta los músicos, pido bendiciones para ellos. Gracias. Sopre la velita para que se concedan todos sus deseos. ¡Ahí está! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Felicidades! ¡Pásenla bien! Ándale ahí, ahí ya nada más póngale el cuchillazo donde usted quiera. Lo está persinando, lo está persinando. Sí, sí, para que no nos haga daño. Así ya, así ya, ahí déjame. Eso, ahí está ya. Gracias, gracias. Ahora va y cuerdas los aldayas. ¡Vámonos! Para Doña Paulita, dice. ¡Vámonos! ¡Vámonos! tan dichoso que un santo se encuentre buscoso y tranquilo su pie al corazón y tranquilo su pie al corazón Vive libre feliz en el mundo sin que nadie me toque tu mente te pondremos una hora de gran fe por las conchas y perlas del mar por las conchas y perlas del mar ¡Que viva Doña Paulita! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Gracias Betty! ¡Que Dios te bendiga también! ¡Saludos a Huacatitlán Guerrero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Te viste a mi vida, las noches de frío y tú me has dado. Gracias a Dios que hoy te llevo a mi vida, que bueno, bendito Dios. Mamacita, sí, gracias, yo también, sí, gracias, qué linda, yo también los quiero mucho, papacita, amor. ¿Desde dónde, desde dónde vienen? Vinimos desde Chicago. Desde Chicago, saludos a Chicago. Saludos desde Chicago. A Betty, tu mamá, tu mamá Betty, ah bueno, para que vea que sí venimos, a ver, a algo que le quieras mandar decir a Betty para que nos vea, y a tu abuelita desde luego, ¿no? Muchísimas gracias. De una por una. Dale. Pues ya dijo mi hermana. Lo que dijo ella. Ya. Para que me hiciera gracias a mi hermana, pudimos hacer este suerte, mi abuelita, después, que siga cumpliendo muchos años más mi abuelita, 91 años más. Eso es. Y en tu mienta es Lili. Lili, a ver, ¿qué le vas a decir a tu abuelita? Ella tiene y a tu marisola. Ah, Marisola. A ver, a ver, a Marisa. Marisa, ándale. Aquí le cortamos, no te preocupes, ahí también, sale. Pues que, gracias a Dios, nos permitió llegar a esta fecha. A pesar de que mi abuelita tuvo un accidente, pero se pudo lograr. Gracias a mis tíos, a mi mamá, todos. Estamos muy contentos y agradecidos de que estén todos aquí con mi abuelito. Y, pues, felicidades y que Dios nos da fecha hasta 100 años o más. Qué bien, gracias, sí, gracias, bravo, gracias. Gracias por esas lágrimas bonitas de amor. ¿Algo más que desearle agregar? Sí, primeramente, Dios, gracias por todos por venir y tomar su tiempo a celebrar con nosotros el cumpleaños de Dona Paula. Y, feliz cumpleaños, queremos mucho más. Gracias a Dios que ahorita tenemos la oportunidad de estar aquí y que todos estén aquí. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Gracias, aplausos, gracias, bienvenidas, además, ¿eh? Gracias. ¿Una canción? ¿Te gusta la música en español, la música mexicana? ¿Cuál? Ah, me gusta Chalino Sánchez. A ver, Chalino Sánchez, trae. Una de Chalino Sánchez. ¿Otra, otra? Mira, Nieves de Nero. ¿Nieves de Nero? Sí, sí. ¿Cómo te llamás? Amy. Ah, para Amy, a ver, saludos. Ahí está, Nieves de Nero, para Amy. No, 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 no. Siempre ha llegado el momento y yo a ti trate a hablar sin mentirar. Esperé mucho tiempo, tal vez sin cambiar Hoy tú, dime mi vida Al principio dijiste que ya le vinieran Las nieves de Dios El cielo, la luna y el mar Despejados para ti, mamá Paula Hoy posee su cumpleaños Se las cantamos aquí Despierta, Paula, despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Y un corso en su cumpleaños Que deseamos felicidades Si yo pudiera bajar Las estrellas y un lucero Buenas tardes señores ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes señores ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estas son las tardecitas ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo me llamo Francisco Antunes Corrales Que Dios la bendiga Igualmente gracias Si, si ahorita nos lo llevamos Nos lo vamos comiendo Pásensela bien Igualmente Muchas bendiciones para ustedes Y que Dios los bendiga Y que lleguen bien a la casita Que Dios nos da Gracias Cuídese Pásensela bien Hasta luego En el cielo En el cielo eres mi única estrellita Que iluminas con creciendo el esplandón Domingo en casa El camino más seguro Los consejos madres son de lo mejor